¡Suscríbete al canal! Quisiera que vea tu hija, pero no puedo. Si de repente estás arrepentida de todo lo que haces, tú debes hacerlo con actos. No compras nada. Sí, mamita, por lo que tú digas. No se la déjenme a ser la hija que siempre quisiste. A mí no me tienes que demostrar nada. Algo por ti y por tu hijo. Si no, no te voy a negar pecho ni conmigra, pero si quieres recuperar mi cariño, te lo buscas tener que ganar. Mamá, por favor, no me trates así. Hola, voy a las horas. ¿Ya voy contigo? No. Yo no te quiero ya. Papá, habla con ella. No me puede hacer esto. Lo siento, oye. No pienso en eso venir. ¿Te vas a poner mi culpa? No es para mí, ¿no? Lo que hiciste no fue ni una gracia. Ya les dije que rodeo, me amenazó a papá. Por eso le di el reloj. ¿Por qué no pueden creerme? No es solo eso. ¿Y tú lo sabes? Papá. Por lo menos, ayúdame a conseguir trabajo, ¿sí? Si no, ¿de qué voy a vivir? Porque... Es obvio que tú me ganas a dar dinero. ¿O sí? No lo puedo. Solo por el... ...púpido de Rodrigo. ¿Qué? ¿Quieres un poco de agosto que me hayan soltado? De veras te pasas. Lo dices como si fuera un chiste. Sí, te vale todo lo que has hecho. Ni siquiera parades de la familia. Piense lo que quieras. ¿Quieres asegurar la tienda? Bueno. Te llamo para decirte que ya te he conseguido. Te quiero mañana la hacer de mucho en la facultad de medicina. No falles. Gracias, papá. Yo al... No. No. Yo ya no me acogué. Ay, mi amor. No me agregaba la madre. Mamá. Mi papá no consigue trabajo. No te llamo. ¿Vos? ¿Vos? Sí. ¿Vos? 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 ¿En qué voy a trabajar? En las 9 de un punto. Y en las 10 minutos. Había mucho tráfico y los micros venían llenos. Me tardé mucho a tomar el cinturón. ¿Pues eso lo tienes que poder ver? Las ruedas están dando más tiempo, ¿no? Yo creo que puedes hacer este muestre de inmunidad en tu cuerpo. Me haría de trabajo. Chicota, no vuelvas a estar aquí. No, eso es peón. Las personas del centro de la ciudad van a llegar a un parque que se está contando por ti. ¿Por qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? ¿Y últimas veces es que ya sabes? ¿Entendido?